Y esta convocatoria de hoy tiene por finalidad, y lo voy a leer para ser bien precisa, que por primera vez se escuche la voz y el testimonio de alguna de las tantas víctimas de abusos por parte de Eduardo Aldazoro y que fueron silenciadas durante décadas. Hace alrededor de dos años una de esas víctimas me contó su caso y me dijo que conocía a otra más. Supe lo que habían vivido y sufrido y su testimonio fue por lo más creíble. Hice una publicación en una red social contando sus casos sin mentar ni a victimario ni a víctimas. Y sin embargo decenas de personas le pusieron un nombre al abusador. Muchos y muchas supieron inmediatamente de quién hablaba, de Eduardo Aldazoro. Y lo supieron porque habían pasado por lo mismo. Decenas de mujeres, pero también varones, padecieron idéntico metodológico abuso. Abuso sexual y abuso de poder, amparado en que en ese tiempo de eso no se hablaba. Por entonces lo hecho y dicho por los adultos, si además eran docentes, era incuestionable, tanto para los niños como para los familiares adultos. Nadie consideraba posible una situación así y si se la sugería, era un error de interpretación. Te habrá parecido, no puede ser. Te lo imaginaste, no inventes. Eso cuando los niños contaban, porque la mayoría de las veces ni siquiera lo ponían en palabras por temor a un reto o por vergüenza. Y el abusador sabe eso, conoce el medio. Por eso puede seguir impunemente. Aún hoy sigue poniéndose en duda a la víctima y pocas veces al victimario con el argumento de, ¿y recién ahora salen a hablar? Pues sí, porque las víctimas hablan cuando pueden, no cuando los demás creen que tendría que haberlo hecho. A partir de mi posteo las víctimas se vincularon entre sí, generaron lazos, se conocieron, se abrazaron y contuvieron y constataron que había una coincidencia absoluta de vivencias, una metodología sistemática, que no hubo un hecho aislado sino un modo preciso y aceitado que Algasoro instauró durante años y años. Y fortalecidas y seguras, decidieron dar un paso más e ir en procura de la denuncia en fiscalía. Pasaron por todos los caminos procesales, se prestaron a pericias. Todo demostró la veracidad de lo relatado y lo vivido. Y hoy la causa sigue en curso. Pero algunas de las víctimas quisieron dar un paso más, y es que hoy se escuche su voz. Que la comunidad toda sepa lo que vivieron, lo que Eduardo Algasoro les hizo, vulnerando su más tierna credulidad infantil, lo que les costó superar semejante avasallamiento a sus más elementales derechos. Están acá para contarlo y para pedir que nunca más ninguna niña, ningún niño, pase por lo que ellas pasaron y que podría haberse evitado si hubiera habido una sociedad más comprometida. Exigen además se retire el nombre de Eduardo Algasoro de todo tipo de homenajes y espacios públicos. La palabra de ellas es la que vale, así que luego de esta introducción, me parece prudente que cada una de ellas, tan valientes, tan corajudas, tan nobles, den su testimonio personal de lo vivido. Bueno, tengo 51 años, soy Inés Pizardi. Este es el testimonio que enviamos a la Fiscalía, donde está el documento. Concurrí a la colonia en los años 1980, 81, 82, 83, y las situaciones de abuso en particular ocurrieron en el colectivo. Había un colectivo que nos recolectaba en algunas esquinas y nos llevaba a la colonia municipal y Algasoro iba en algunos de esos recorridos con otros profes que también estaban ahí y entonces se acercaba a un asiento de la nena que a él le gustaba, que tenía que ser rubia y flaquita, con pelo clarito, tenía esa particularidad, a él a las negritas no las quería, dicho por otras amigas que se salvaron por ser negras. Te sentaba en la UPA, quisiéramos, no, pero uno como era el profesor y era simpático y tenía confianza y admiración, y que el prof en las oro te hiciera. Te sentaba en la falda y así como jugando, te empezaba a tocar. En mi caso particular, metía una mano entre la ropa y después iba tocando zonas íntimas que en ese momento uno no tenía idea, no sabía si... Cuando me di cuenta que no me gustaba, traté de correr. Cuando él se acercaba, me iba. Esa era mi... Fue mi estrategia, digamos, para que no me pase más. Eso es todo lo que a mí me pasó, porque logré acomodarme y defenderme de esa manera. Pasó en el colectivo. Y después veía que se lo hacía a otras nenas. Pero no me iba a hablarles ni a comentarlo. Entonces, vi que lo siguió haciendo con mucho... Mientras fui a la colonia, lo siguió haciendo. Siempre tenía una nena sentada en su falda en el colectivo. En el caso de lo que... Como algo parecido, lo que me pasó. Bueno, gracias. Gracias. Hola, mi nombre es María José. Cursé mi escolaridad primaria en la escuela número 11, Bartolomé Mitre, entre los años 1983 y 1989. Fui alumna de Eduardo Aldazoro en los años 1983 y 1984, en primero y segundo grado respectivamente. Aunque después seguí en contacto con él porque continuaba trabajando en la escuela. Teníamos educación física en el último patio de la escuela, el que daba el corazón de la manzana. Él le indicaba la actividad a un grupo de alumnos y se sentaba en un lateral del patio, a veces en cuclillas, a veces en un banco o silla. Siempre, siempre con alguna alumnaupa y con otros nenes sentados en el piso a sus costados. Un día, no recuerdo si yo estaba en primero o segundo grado, él estaba sentado donde siempre, yo estaba sentada sobre su pierna derecha y su brazo derecho estaba sobre mis hombros, la mano colgando por delante de mi torso. Desde allí, primero me levantó el pantalón y metió la mano entre el pantalón y la bombacha. Yo me quedé petrificada. Pasado un instante, me levantó la bombacha y metió la mano adentro acariciándome la vulva. Mira, yo salí corriendo como catapuntada. A partir de ese momento, recuerdo estar permanentemente evitando su cercanía física, conducta que he repetido a lo largo de toda mi infancia, ya que recuerdo haber tenido siempre temor hacia los adultos masculinos. Ya en edad adulta, hablando con mi hermana Inés, que está acá, me comenta que ella vivió una situación similar con él. Era un hombre encantador, extremadamente simpático, tenía una relación muy cordial con mis padres, quienes lo tenían en gran estima. En ocasión de la muerte de mi padre, en noviembre de 2019, en un acto de sí mismo extremo, en mi opinión, envió al domicilio familiar una nota de pésame en papel dirigida a mi madre y a todos sus hijos. Buen día. Les cuento mi testimonio. Mi nombre es Silvina. Cuando tenía alrededor de 6, 7 u 8 años, concurría a la escuela número 11. En ese tiempo, las clases en educación física las daba el profesor Eduardo Alvazola. En su clase, él siempre elegía a una de las nenas para que se sentara en su falda, mientras el resto de mis compañeros y compañeras hacían educación física. Ahí, él aprovechaba y en pleno patio nos sentaba en su falda. Con un brazo nos sostenía y con el otro introducía su mano dentro de nuestro pantalón y ropa interior. Recuerdo que no era la única, en ese momento, a la que elegía para sentarnos en su falda. Había otras nenas. Yo en ese momento le conté a una prima, que concurría a la misma escuela, pero un año mayor, lo que me estaba pasando. Sin entender a mi corta edad qué era realmente lo que sucedía. Ella en una conversación le contó a mi papá y a mi mamá lo que yo estaba padeciendo. Y ahí fue cuando hablaron conmigo. Y yo que entre miedo, por no saber, si yo era la culpable de algo, les conté todo. En ese momento mi papá fue a la escuela, habló con los directivos. Ellos negaron todo y pusieron en duda mi palabra, diciendo que yo mentía y que era algo enmendado. Mi papá, seguro de lo que yo decía, siguió insistiendo. Concurrió varias veces a la escuela. Al encontrarse sin respuesta, en ese momento dejó en acta que yo nunca más iba a hacer educación física mientras tenía Eduardo Aldazoro en las clases. Y así fue, hasta sexto grado, cuando nuevamente me tocó con él. En ese momento, cada vez que tenía educación física, yo me quedaba en el salón. Una vez la maestra me preguntó por qué yo no iba a gimnasio. Entonces le dije lo que él me hacía. Y ella me respondió, no puede ser, te habrá parecido.